ok ok muchachos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les vengo a explicar algo que está como que dice muy de moda o dudoso en este instante que es lo de cómo conseguir plumas o las faders ya se las voy a mostrar acá vean las faders son esas que sirven para subir tus alas y las plumas que son como que dice adicionales a las alas y eso la puedes subir a grado 12 o subir a las plumas esas que pueden ver acá básicamente tenemos tres opciones de cómo subir las alas una de ellas es en la demonic tower ya se la tienen a stage 150 que es al máximo le pueden dar a barrer y automáticamente ustedes pasan la instancia sola que como pueden ver ahí ya me dieron los premios y ahorita en este instante vamos a ver cuántas plumas nos dio nos dio 139 plumas creo si no estoy mal y como 38 house porque que eso nos va a servir para ir acumulando y luego subir nuestras alas o nuestras plumas también tenemos la opción de matar voces vamos a dungeon otra vez vamos a drama dungeon que el que ahí lo teníamos vamos a drama dungeon vean que ahí nos tenemos 139 plumas y vamos a dar más dungeon ahora sí vamos a la última que podemos darle a barrer a cualquiera le damos barrer porque ya la pasamos todas y ahí ya le dimos ve que nos damos nos dieron reforge point vamos a ver cuántas plumas nos ganamos vamos a ver nos ganamos una pluma vean que por cada entrada pueden obtener una pluma entonces recuerden que en los drama dungeon ustedes pueden pagar diamantes y pueden seguir entrando pero mientras más entradas tengan más diamantes le van a cobrar vamos a ver acá vean en la en la rare por cada entrada nos cobrarán 20 diamantes vean como lo dice en el anuncio y en la épica nos cobrarán 30 diamantes la entrada entonces si tenemos dos entradas serían 60 3 serían 60 perdón 4 serían 90 y también tenemos la opción del modo si le damos al máximo son 15 millones de diamantes comprando 10 mil plumas recuerden que ustedes farmeando pueden conseguir diamantes sin candado y con candado entonces recuerde que el pack de con candado está en 1000 y el de sin candado está 100 entonces básicamente tenemos tres opciones para comprar power spark y las faders ya saben chicos tienen las herramientas en sus manos y ya saben pónganse a farmear a recoger plumas y básicamente pueden alternar entrando los eventos diarios y farmeando los diamantes con candado entonces ya teniendo estas opciones para conseguir plumas pues no queda más que ir a buscarlas y subir nuestro personaje así que hasta la próxima tenga una bonita noche un lindo día y bye bye